Hola, soy Víctor Lapudre. ¿Cuánto pago despensas? No sé, yo las recaudo. Bueno, las pago, bueno. Yo las recaudo. Y los vecinos a veces no comprenden cuál es la realidad de quien recauda. Dicen, che, tardan como dos veces los arreglos. Bueno, pero solo 60 días arreglamos. Están de un plan único, chicos, por favor, pasean, che. Un paseo por la bolsa de comercio. Ustedes los sábados a la bolsa de comercio, cuando está cerrada, mirar todo ese edificio, y decir, guau, si esto fuera mío. Un hobby, mirar memes en inodoro hasta que se me duermen tanto las piernas que siento que tengo soda en las venas. ¿Un músico preferido? Bueno, ¿qué escuchan los pibes hoy? No sé, ¿qué escuchan? Patrick Brice. Ah, no, ¿se lo escuchan Patrick Brice? Decime otro, decime alguno. Me gusta mucho Rush, Rush, Trueno. Un sueño para el futuro, que es bueno, que toda la gente me acompañe con su voto y bueno, y vamos bien, ya.